Hola, mi nombre es Unai Zorrilla y en estos vídeos vamos a ver cómo crear una aplicación sencilla capaz de gestionar un videoclub capaz de gestionar el tema de socios, alquileres y las películas de un videoclub Bien, como dije, esta aplicación va a ser algo sencilla, si queréis ver algo más complejo algo que funcione con n capas de forma distribuida en el que se puedan utilizar varios clientes como clientes web o clientes móviles, podéis encontrar en la dirección www.desarrollaconsdn.com pues el código fuente de una aplicación más compleja que, como digo, con arquitectura distribuida así como un tutorial de desarrollo de esa aplicación Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo proyecto en este caso, para esta aplicación que va a ser monolítica vamos a crear un producto de tipo Windows vamos a tener todo en el mismo ejecutable le vamos a llamar msdn-video Bien, como veis, el entorno de Microsoft Visual CESAR 2005 Express pues nos va a generar un formulario en el que podemos empezar a trabajar Nuestra primera tarea y lo que vemos en este vídeo pues va a ser cómo construir la base de datos y todo lo necesario para trabajar con la base de datos que vamos a utilizar Bien, como podéis ver en el explorador de soluciones pues tenemos un formulario tenemos las referencias que tenemos agregadas a este proyecto y lo que vamos a hacer, pues repito, es crear una base de datos y los datasets que vamos a utilizar en nuestra aplicación Bien, en la instalación de Microsoft Visual CESAR 2005 Express en las opciones de instalación pues he marcado la opción para que me instale SQL Server 2005 Express que va a ser con lo que vamos a trabajar con respecto al tema de las bases de datos Una de las novedades que trae el entorno de Microsoft Visual CESAR 2005 Express es que yo voy a poder crear un nuevo archivo de bases de datos Si nos vamos al proyecto y decimos a que hay un nuevo elemento podemos seleccionar un nuevo elemento de tipo SQL Database Bien, le voy a agarrar DB la voy a agregar y como podéis ver, aquí tengo mi base de datos que en principio está vacía y yo lo que voy a hacer es diseñarla Bien, si hacemos clic con el botón derecho en este nuevo elemento que tenemos en el explorador de soluciones pues abrir esta base de datos y empezar a trabajar con ella Bien, vamos a esperar a que el proceso termine Bien, esto lo vamos a cerrar lo que vamos a hacer es abrirla y diseñar esta base de datos fijaros que tengo aquí el archivo de bases de datos que he creado y en el hilo de tablas yo voy a poder agregar una nueva tabla Bien, la primera tabla que voy a realizar va a ser la de socios para nuestro video club Bien, los campos van a ser DNI y voy a decir que es un char de 9 no vamos a permitir nulo si esta va a ser nuestra clave primaria para esa tabla bien, después tenemos nombre barchar 50 no nulo apellidos pues barchar en este caso de 100 ¿de acuerdo? vamos a poner tipo aquí también no nulo vamos a poner un teléfono en este caso de 13 vamos a dejar que este pueda ser nulo y vamos a poner un email de contacto para este socio y le vamos a poner de 50 el email bien ya tenemos asignada la clave primaria vamos a guardar esta tabla vamos a decir que esto es socios ahora vamos a crear otra nueva tabla en este caso vamos a crear la tabla de películas la película va a tener un código de barras un char de 10 también le vamos a asignar a este la clave primaria pues va a tener un título vamos a ponerle un barchar de 200 y va a tener un stock este stock va a ser de tipo entero en un nulo y vamos a ponerle por defecto pues cero bien esta era la tabla de películas la guardamos bien y por último nos queda la tabla de alquileres bueno vamos a crear una clave primaria alquiler id de tipo entero lo nulo bien y como es una clave pues artificial vamos a hacer que SQL por defecto nos genere o vaya incrementando el valor de alquiler id para cada alquiler para eso la ponemos como identity decimos que es de tipo identity de paso 1 y que empiece que empiece en 1 y de de paso 1 bien establecemos la clave primaria bien socio dni que era un char de 9 bien el código de bajas de la película que era un char de 10 bien la fecha de alquiler para saber para saber cuando alquilado y si tenemos que multarlo cuando devuelva esta película de tipo de time y vamos a poner un flag que nos indique si esta película está de vuelta o no en este caso pues puede tomar vamos a ponerle un bit de acuerdo lo anulo y por defecto vamos a ponerle cero como lo doy vuelta bien vamos a guardar esta pala que se va a llamar alquileris bien y una vez completadas pues la creación de estas tres tablas lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer es agregar las relaciones necesarias a estas tablas bien el explorador de bases de datos podemos hacerlas pues con las propiedades de la tabla abrogando pues estas relaciones pero hay una manera más fácil de hacerlo que es pues creando un nuevo diagrama de la base de datos bien si hacemos clic con el botón derecho en diagramas de la base de datos le decimos que queremos añadir un nuevo diagrama pues seleccionamos las tablas que vamos a este diagrama cerramos esto bien ya las tenemos aquí colocamos un poquito estos elementos y ahora para agregar estas relaciones pues lo único que tenemos que hacer pues es afastar y soltar de los campos bien como decíamos este socio de NI pues va a tener que ser uno de los socios que tenemos en nuestra base de datos bien lo tenemos aquí aceptamos por defecto las opciones que nos dan y el código de bajas pues va a tener que ser el código de bajas de una de las películas que tengamos en la tabla de películas bien guardamos este diagrama esperamos a que lo guarde y una vez que lo tenemos guardado pues ya tenemos creada nuestra base de datos para el proyecto bien nuestra tabla ahora va a ser agregar estos datasets que como sabéis Visual CESAR 2005 nos proporciona una gran funcionalidad para trabajar con datos aceptados y entornos desconectados y es algo que que si aún no lo tenéis fresco podéis ir a la parte del curso donde trabajábamos o veíamos el acceso a datos con Adobe.net y allí teníamos un par de vídeos explicativos acerca del trabajo con datos aceptados y entornos desconectados Microsoft Visual CESAR 2005 bien podemos agregar un nuevo un nuevo origen de datos como veis este asistente pues nos dice si es de una base de datos de un web service o de un object si tuviéramos pues una arquitectura distribuida pues ya trabajaríamos pues con object o con web services pero en este caso como repito estamos haciendo una aplicación sencilla estamos trabajando con una aplicación monolítica lo que vamos a hacer es directamente trabajar con la base de datos bien elegimos la conexión con la que vamos a trabajar es la tabla que hemos creado nos pregunta si queremos guardar pues esta conexión en nuestro archivo de configuración de la aplicación le decimos que sí que nos va a ser más cómodo para después poder cambiar esta configuración a la base de datos y bien en este caso pues nos proporciona la opción de elegir o bien tablas vistas o procedimientos almacenados en este caso vamos a elegir vamos a crear tres data set uno para alquileres otro para películas y otro para socios si tuviéramos algún tipo de relación como maestro de detalle pues podríamos elegir dos tablas y este data set nos proporcionaría toda la funcionalidad para poder trabajar con un formulario pues maestro de detalle en este caso repito vamos a hacer tres data set tipados uno para cada tabla que tenemos en la base de datos establecemos el nombre aquí leds ds lo vamos a llamar tenemos encima de la tabla la ventana de origen de datos ya nos proporcionará pues la vista para este nuevo origen de datos este data set lo podemos ver aquí de acuerdo incluso nos está sufriendo pues un control en el caso de querer arrastrar esta tabla al formulario fijaros que para fecha nos elige un control de time y para para el campo bit pues nos está eligiendo un checkbox bien de igual manera podemos ver como tenemos este data set creado aquí el explorador de soluciones vamos a agregar otro nuevo bien estos son los mismos pasos que los de antes está volviendo a recuperar la información de la base de datos en este caso vamos a hacerlo para películas le llamamos películas de ese terminamos bien vamos a agregar para terminar pues el tercer elemento en este caso socios bien seleccionamos socios establecemos el nombre que le queremos dar de igual manera los socios de ese y ya tenemos y ya tenemos pues esta parte terminada que era lo que pretendíamos en este vídeo generar la base de datos y generar por las estructuras de datos necesarias para poder empezar a trabajar bien antes de fijaros que antes de realizar ningún tipo de diseño ni escribir ninguna línea de código pues hemos realizado pues bien esta base de datos hemos construido las tablas de socios películas y alquileres y hemos pues agregado los tres data set con los que vamos a trabajar que son alquileres de ese que lo tenemos el explorador de de soluciones películas de ese y socios de ese fijaros que yo podría trabajar con estos data set en vista de diseño me permitiría por bien modificar los nombres de los campos que por defecto ha recuperado la base de datos que son los mismos que tenemos en la base de datos pero nosotros podemos cambiar estos nombres y escribir los que queremos además estos tienen su tipo como podemos ver aquí en las propiedades de acuerdo y podremos también modificar una serie de estas propiedades aquí igual pues que fuera nulo que fuera no nulo etc además de esta entidad que básicamente lo que es es una clase con la que podemos representar esa estructura en memoria donde podemos recuperar datos actualizar datos y demás lo que nos proporciona también es un adaptador para esta tabla de alquileres o para este dataset en el que vamos a poder poblar desde la base de datos los elementos que tengamos en la base de datos hacia esta estructura en memoria este dataset y también vamos a poder volcar los datos nuevos modificados o eliminados que tengamos en esta estructura en este dataset hacia la base de datos con este adaptador que se nos proporciona en el dataset tipado que hemos construido bien de igual forma si queremos ver un poquito más el código en detalle si en el explorador de soluciones marcamos la opción de mostrar todos los archivos y nos dirigimos hacia el código de clase que tenemos en este dataset pues podemos ver como generalmente lo que tenemos es una clase que nos ha generado el entorno donde se especifican las columnas el nombre del dataset las generaciones que necesite tener y donde podemos acceder bien a las filas a las columnas donde podemos recuperar datos y demás ¿de acuerdo? fijaros como pues nos está abarcando aquí pues esta tabla de alquileres el alquiler ID el socio de MI el código de barras etc. ¿de acuerdo? en el siguiente vídeo lo que veremos pues es un poco la creación de la interfaz y de recuperación de datos y demás trabajos que tenemos que realizar para construir esta aplicación de ejemplo de MSDN vídeo